y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como la digna delegación del ilustre Estado Plurinacional de Bolivia. Me acompañan en el panel el comisionado relator Pablo Banuki, así como el comisionado James Cavallaro. Le daríamos el uso de la palabra a las organizaciones peticionarias por un espacio de 20 minutos. Buenos días, señores comisionados. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a la delegación del Estado boliviano. El conjunto de organizaciones aquí presentes es una plataforma constituida por Fundación Construir, Fundación La Paz, el CDC, Proyecto Mundo, la Pastoral Penitenciaria Cáritas de Bolivia. Una plataforma que ha venido trabajando con acciones de acompañamiento, de monitoreo y de asistencia legal en favor de privados de libertad y tiene por objetivo contribuir a la implementación de las recomendaciones del reciente informe sobre prisión preventiva en las Américas que ha publicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a empezar con mi colega Susana Saavedra. Buenos días. Desde hace más de 20 años se ha observado que Bolivia enfrenta un problema de derechos humanos por el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva. Sin embargo, las medidas que hasta ahora se han adoptado para revertir esta problemática no han abordado los problemas estructurales de la Administración de Justicia Penal. En Bolivia el sistema adversarial está vigente desde hace 13 años, pero no ha logrado llevarse a la práctica dada la ausencia de un plan que incluye en términos presupuestarios y de fortalecimiento de capacidades de la Administración de Justicia Penal para dar una respuesta a la demanda de justicia. Por el contrario, entre el 2013 y el 2013 se han desarrollado al menos 12 reformas al ordenamiento penal con un fuerte enfoque punitivo, lo que ha generado un aumento de la prisión preventiva. Un monitoreo a las audiencias cautelares del país nos ha permitido ver que la prisión preventiva es solicitada en el 80% de los casos. Esta situación es más grave en algunas ciudades, como por ejemplo el caso de Santa Cruz, donde la prisión preventiva se solicita en el 96% de los casos y en la ciudad del Alto en el 94% de los casos. Cabe destacar que el juez en la mayoría de los casos da apertura a esta solicitud presentada por el fiscal. En cuanto al impacto de la contrarreforma en la carga procesal, entre el 2008 y el 2013 ha habido un incremento del 42% en la carga procesal en juzgados de instrucción, pero el Estado solamente ha aumentado 17 jueces. En cuanto al Ministerio Público, ha habido un incremento en el mismo lapso de 72 fiscales. Sin embargo, en 2013 la carga estimada por fiscal fue de 466 casos, el doble de la estimada en 2011. En caso de la defensa pública, la situación es mucho más crítica, porque se estima que hay un defensor por cada seis fiscales, quienes con un modesto salario tienen que atender casos tanto en sede policial como en sede judicial. Bolivia tiene la tasa más alta de presos sin condena en todo el continente, con el 83% de la población carcelaria. Y es el tercer país con la tasa más crítica de hacinamiento, con el 295% sobre las capacidades instaladas. Voy a dar la palabra a mi colega Leonardo para que explique cuál es la situación dentro de las cárceles. Voy a referirme a las condiciones de detención en Bolivia y al mismo tiempo a la amplia realidad de vulneración de los derechos humanos en las cárceles de Bolivia. La vulneración está básicamente en lo que se refiere a la retardación de justicia, las condiciones de detención. Hay algunos temas que afectan y vulneran los derechos directamente, como por ejemplo el tema de la corrupción del sistema penitenciario, la dependencia económica y la violación sistemática de estos derechos. En lo que se refiere a la corrupción, el hacinamiento y sobrepoblación carcelaria impiden un control adecuado dentro de las cárceles. Las cárceles en Bolivia se han convertido en espacios de gestión de la violencia, de la delincuencia y de grandes abusos. Recientemente se han registrado, por ejemplo, hechos graves de violencia, como la tragedia de Palma Sola, que se ha dado el año pasado, el día 23 de agosto de 2013, que produjo la muerte de 35 personas privadas de libertad. 29 de ellas estaban en situación de prisión preventiva. Y entre ellos estaban dos menores que han perdido su vida, uno que estaba en los registros y otro no. Y por esto no hace parte de la estadística oficial. Un otro elemento es la dependencia económica. Los privados de libertad trabajan o muchas veces son mantenidos por sus familiares, porque tienen gastos, como por ejemplo, tienen que pagar por sus celdas, también por manejo de datos y archivos personales, que es un negocio, por parte de la seguridad penitenciaria, y también pagan a los policías para el traslado a las audiencias, que muchas veces son suspendidas o postergadas. En términos de condiciones de detención, vale decir que en las cárceles de Bolivia, ellas estarían habilitadas para albergar 5.750 personas. En la gestión 2014, ya hemos superado al número de 14.462 privados de libertad. Estamos manejando un total de 295% de hacinamiento. Y en términos de infraestructura, vale recordar que hay una ley, la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión, número 2298, aprobada desde el año 2001. La ley se adecua a los estándares internacionales, sin embargo, no se cumple, no se la implementa a la cabalidad. Entonces, con esto podemos remarcar, no hay la clasificación adecuada, no hay programas de rehabilitación, programas socioeducativos de rehabilitación, de reinserción social, y tampoco se han asignado los recursos económicos y humanos para la implementación de las leyes y del debido seguimiento. Al mismo tiempo, se identifica privados de libertad menores y también mayores de 60 años, por ejemplo. Y después, en términos de infraestructura, podemos decir, Bolivia actualmente hay, para esta cantidad de privados de libertad, un psiquiatra por cada 7.136 privados de libertad, un cocinero por cada 2.379, un odontólogo por cada 1.784, una trabajadora social por cada 1.189, un abogado por cada 1.098, y existe un médico por cada 1.019 personas privadas de libertad. De modo que las condiciones de detención violan completamente los derechos humanos. Y esto después se va a hacer llegar el último estudio diagnóstico que hemos hecho como Pastoral Penitenciaria Nacional y Cáritas Boliviana, que es la realidad penitenciaria actual, lo último que ha salido. Muchas gracias. Me toca a mí dar la información sobre la situación de la mujer en las cárceles. La neutralidad de las estadísticas no permite identificar el impacto de la cárcel en grupos vulnerables como las mujeres. En Bolivia, diciembre de 2013, la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario señala que del total de privados de libertad, el 89% son hombres y el 10% son mujeres. El sistema penitenciario ha sido hecho por hombres y para los hombres. Esto explica por qué no hay en el país una política penitenciaria diferenciada para las mujeres. Se observa el incumplimiento de estándares internacionales de protección a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, así como la ausencia de la perspectiva de género. Las mujeres privadas de libertad viven una situación que les afecta en lo económico y en lo social. De acuerdo a los datos proporcionados por el Defensor del Pueblo, en las cárceles, el 50% de las mujeres privadas de libertad son casadas o concubines antes de su ingreso al penal. Los esposos o parejas las visitan, pero paulatinamente las abandonan. El 38% de las mujeres provienen de hogares disfuncionales y fueron abandonadas por sus familiares inclusive antes de entrar al penal. En relación a la educación, el 89% de las mujeres indican que saben leer y escribir. El 42.7% ha hecho el ciclo primario y el resto ha hecho el ciclo secundario. O sea que encontramos en las cárceles muchas mujeres que habiendo concluido la secundaria tendrían potencialmente la posibilidad de educarse, capacitarse para prepararse a su inserción social después de cumplir su pena. Como en el caso de los hombres, el trato al interior de la cárcel es discriminatorio. Si cuenta con recursos económicos, puede disponer de una celda solo para ella, puede salir a dormir fuera del recinto sin autorización judicial los sábados y domingos y recibir visitas en cualquier día. Si es pobre, mujer, campesina, indígena, entonces el trato es displicente y llega hasta el maltrato y la violencia. Una de las grandes preocupaciones de las mujeres encarceladas son los hijos. Estén con ellas o fuera de la cárcel. Sin embargo, se observa la presencia de aproximadamente 1.319 niños y niñas en las cárceles. La legislación boliviana contempla la posibilidad de que niños y niñas permanezcan con la madre hasta los seis años. Esta situación determina que los menores compartan el espacio, la alimentación, el prediario, que es de un dólar más o menos por día, y las condiciones de detención de sus madres. En muchos casos, la madre tiene más de un hijo, tiene dos y hasta tres. Ella busca maneras de sobrevivir en los penales. Trabajan en lavandería, trabajan en costura, en pastelería y bajo su propio riesgo. Solo hay tres recintos penitenciarios para construir, con espacios para construir guarderías. Las mujeres están en el penitenciario sin separarse de los hombres. Es decir, hay hombres y mujeres y solamente las separa una pared, una puerta o una reja. Fuera de lo económico, también se observa la limitación al derecho de contar con salud. El artículo 90 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece que el servicio de asistencia médica es obligado para atender a todos los internos, por lo menos en Medicina General de Odontología. Asimismo, en el artículo 91, numeral 2, dice, otorgar asistencia médica especializada atendiendo las particularidades de género y generacionales. En realidad, todos los establecimientos penitenciarios cuentan con un ambiente para la atención médica y dental. Sin embargo, las condiciones de infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos son insuficientes. En este contexto, de acuerdo a la ley arriba señalada, en las mujeres con un embarazo de seis o más meses, debería aplicarse como medida de excepción la detención domiciliaria. El problema, además, otro problema fundamental que sufren las mujeres en la penitenciaria es el problema de violencia contra las mujeres, que se observa en todos los escenarios del país y también en el sistema penitenciario. Puede, en estos casos, constituirse en un medio de control con el propósito de mantenerlas en condición de sumisión y subordinación. En privación de libertad hay riesgo de exposición a agresiones físicas y sexuales. Entre los autores pueden ser los miembros del personal destinado a la seguridad y las otras reclusas. Otra de las poblaciones en situación de alto riesgo dentro de la población penitenciaria son los jóvenes. Jóvenes a los cuales se les aplica la detención preventiva, lamentablemente con una mirada adultocentrista, criminalizada, criminalizando a los jóvenes por ser jóvenes. Según datos oficiales de la Dirección del Régimen Penitenciario, jóvenes de 16 a 21 años a diciembre del 2013 sumaban 2.094 de los que están encarcelados en los 56 cárceles y carceletas en nuestro Estado, que constituyen el 15% de la población penitenciaria y de los cuales el 90% están en calidad de detenidos preventivos. Es de lógica que los adolescentes sufren todas las problemáticas de la población penitenciaria en general, pero lamentablemente en el tema de jóvenes las autoridades, jueces y fiscales no se han puesto a reflexionar respecto, por ejemplo, cuando se solicita en las audiencias cautelares. Se solicitan temas como el domicilio, como la presentación de certificados de trabajo. Cuando son jóvenes, muchos de ellos del área rural, que no pueden, no tienen la posibilidad de presentar estos requerimientos por parte del juez o del fiscal, entonces son sometidos a detención preventiva. En las conclusiones del Plan de Acción Inmediata para Adolescentes y Jóvenes Privados de Libertad, publicado por el Ministerio de Justicia, se señala que el primer análisis estadístico sobre la situación de las personas entre 16 a 21 años de edad demuestra que el procesamiento en privación de libertad se ha convertido en una decisión judicial de rutina, a pesar de la excepcionalidad que debería ser esta medida. Los adolescentes en conflictos con la ley enfrentan todos los problemas de los adultos y en la actualidad, si bien ha habido algunos avances normativos, estas normativas como la Ley de Seguridad Ciudadana, la 2494, y las modificaciones a través de la Ley 007, amplían circunstancias para determinar causales para el tema de detención preventiva, como el tema de la reincidencia, la presunción de reincidencia. Y es un aspecto que toca mucho a los adolescentes, porque las autoridades ya están presumiendo que el adolescente va a cometer un delito. Y simplemente basta presentar incluso los antecedentes policiales, que sabemos de sobra que eso no debería considerarse una prueba. Entonces, en ese sentido, hay varios aspectos que están chocando mucho al tema de los jóvenes en específico, y el tema de privados de libertad es un tema que a muy pocos les interesa. Inclusive las organizaciones que trabajamos con esto, somos muchas veces hasta discriminadas, porque es una población muy mal vista, inclusive por la sociedad. Entonces, es un problema muy grande el tema de los adolescentes. Gracias. Sí, buenos días. Gracias. Por lo que se refiere a los adolescentes y jóvenes de 16 a 21 años, pero podemos también rescatar avances legales y normativos, y también buenas prácticas en términos de metodologías de reintegración. En el 2005 nace, conjuntamente con el Estado, la idea de la creación de un centro para la reintegración de los jóvenes, el Centro Calahuma. Ha sido abierto en el 2011, y a solo tres años de su abertura podemos rescatar cosas buenas, índices de reincidencias alrededor del 3%. Este modelo ha sido paulatinamente adoptado por el Estado, y también la realización de pruebas pilotas de justicia restaurativa. Quisiera leerle solo una carta de respuesta de una víctima. Lo único que le pido, le puedo decir de corazón, es que te perdono y lamento que hayas pasado dos años de tu vida en ese lugar. Pero las cosas pasan por algo. Me alegra mucho que hayas aprendido cosas útiles y productivas en ese lugar. Te ayudarán en tu nueva vida. La vida y esto, la sociedad, te están dando una segunda oportunidad. No la desaprovechas. Sigues estudiando, sigues adelante, tu deseo, todo lo mejor. Yo pienso que eso es una buena testimonianza. Bueno, la justicia restaurativa no busca seguramente el perdono, eso pertenece a la intimidad de cada uno, pero, como decía Mandela, el perdono libera el alma. Y es para decir que realmente se han realizado cosas interesantes. Paralelamente a la creación de este centro, del centro Calahuma, se empezó también un trabajo conjunto con el Estado para la creación de la mesa de justicia penal juvenil. Esta mesa ha sido reconocida por el Comité de Derechos de los Niños y Niñas de las Naciones Unidas y también el año pasado por el Ministerio de Justicia. Y podemos rescatar en los últimos años el Plan de Acción Inmediata para Adolescentes y Jóvenes, realizado fruto de este trabajo, y sobre todo la ley, el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente, que prevé la creación de un sistema penal para adolescentes con enfoque restaurativo. Además, en los últimos años, siempre gracias a la colaboración con el Estado y la sociedad civil, se han podido realizar cuatro congresos internacionales sobre justicia restaurativa, con la participación de movimientos sociales, universidades, jueces, fiscales. En conclusión, queremos también rescatar cómo cuando hay una visión compartida, en este caso justicia restaurativa, y cuando hay la disponibilidad, por ejemplo, del Ministerio de Justicia, de poder trabajar con la sociedad civil, se pueden realmente dar avances en el sector. Para concluir, señor Presidente, señores comisionados, hemos preparado un informe sobre la situación de la prisión preventiva en Bolivia, que vamos a hacer entrega a los miembros de la comisión, con un conjunto de propuestas que básicamente están orientadas a que el proceso actual de reforma penal en tratamiento en el país incluye a los estándares internacionales de derechos humanos, incluye a las recomendaciones de la propia comisión, hacer tres recomendaciones que por su intermedio lleguen al Estado boliviano, una en relación a la necesidad de fortalecer a los operadores de justicia, la independencia judicial, la formación de fiscales, de defensores públicos, la necesidad de crear un instituto penitenciario especializado que forme al personal de supervisión de las cárceles que en este momento están siendo dirigidas por personal policial, la necesidad de preparar un plan nacional para eliminar el hacinamiento carcelario. Creemos que tiene que haber un esfuerzo deliberado hacia buscar este fin, a reducir las tasas de presión preventiva, a separar presos sin condena de los presos detenidos y, finalmente, recuperar esta buena práctica que se ha dado en el país en relación a la justicia penal juvenil. Se ha creado esta mesa, público-privado, donde se han concertado los términos del Código Niña-Odelcente y ahora se está monitoreando y se está implementando. Lo mismo creemos que debería darse en la reforma procesal penal. Gracias. Gracias nuevamente a los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado, encalzado por el excelentísimo embajador don Diego Párez. Muchas gracias, presidente. Una vez más, nuestro saludo para usted y para los señores comisionados. Un saludo a los peticionarios quienes llegan con un tema muy importante para todos nosotros y, fundamentalmente, agradecerles por haber traído a este espacio de reflexión colectiva sobre este tema, un tema que muchas veces, como alguna de las peticionarias lo ha mencionado, es percibida de este lado negativo o es de alguna manera estigmatizada a la población carcelaria. Entonces, creo que este es un esfuerzo colectivo en que las organizaciones de la sociedad civil, la misma población carcelaria, el Estado, el gobierno, todos tenemos que estar involucrados. Y es por eso que agradecemos las importantes contribuciones que el día de hoy han planteado las organizaciones de la sociedad civil. A partir de diversas situaciones que se dieron justamente con la población carcelaria en Bolivia, que se han generado en el país, el gobierno ha asumido una decisión de mejorar su situación. Nosotros sí hemos identificado dificultades, se han verificado que las condiciones no son las óptimas, para lo cual se han implementado diversas medidas. Solamente voy a mencionar algunas de ellas, como también ya mencionaron los peticionarios. Es el caso de la actualización de la legislación existente en el país, un proceso de indulto que se ha desarrollado en el país, la implementación de centros modelo, como justamente lo ha destacado uno de los peticionarios, es el centro Calahuma. Realmente todos quisiéramos que todas las cárceles en realidad sean centros Calahuma y creo que ese debe ser el objetivo o por el cual de todos debemos trabajar. Y también el tema de la reubicación de los niños al interior de las cárceles. Los peticionarios saben muy bien que el gobierno ha asumido una posición en aquello y se está trabajando. Entonces creemos que estos esfuerzos en un tiempo más nos permitirán mejorar la situación justamente de las personas que se encuentran privadas de libertad por diversas situaciones. Y también hemos solicitado la contribución de la comisión en este caso y ya el año pasado se había gestionado una, se había conversado la visita del relator a Bolivia. Entonces creemos que durante este año vamos a lograr concretizar esta visita y ello obviamente permitirá tener una mejor percepción de aquello que se está haciendo y los esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno y desde las diferentes instituciones del Estado. Pero de la misma manera las contribuciones de la sociedad civil podrá ayudar a que este proceso pueda realmente mejorar. Voy a ceder el uso de la palabra al subprocurador del Estado, el doctor Pablo Menacho. Muchísimas gracias, muy buenos días nuevamente a los miembros de la comisión. Un saludo a los peticionarios y de la misma forma que ha hecho el embajador Pari agradecerles por la importante información que están brindando el día de hoy y por el importante trabajo de traerlo justamente aquí a la comisión para que pueda ser conversado y analizado de una manera mucho más amplia, de una manera mucho más transparente y profunda. Este tema de régimen penitenciario y hacinamiento en cárceles es un tema en el que Bolivia ha venido trabajando ya desde hace un tiempo. No es un tema nuevo, desde el año 2009, si mal no recuerdo, estaba incluido en el informe de la comisión justamente sobre acceso a justicia e inclusión social presentado y era una de las preocupaciones de la comisión con relación a la situación en que se encuentran las personas privadas de libertad. A mí me gustaría referirme a ciertos aspectos de avance que se han ido dando más allá de los ya planteados y conocidos que han sido incluidos dentro de la constitución política del Estado, los avances en materia de derechos humanos. El Estado boliviano justamente ha intentado y ha estado trabajando para plasmar ese menú de derechos, tanto individuales como colectivos, en ciertos planes de acción y en ciertas políticas de Estado de una manera mucho más concreta. Por ejemplo, el plan para el descongestionamiento del sistema penal, en el mes de agosto del presente año fue dispuesto entre las primeras medidas el traslado de jueces a las provincias donde existe menos carga procesal hacia las ciudades capitales, previstas para cuatro meses. En la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, también en fecha 21 de octubre del 2014, se determinó efectuar un plan para descongestionar el sistema penal que se ejecutará en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Tarija, Potosí y La Paz. Y se ha dispuesto que un plazo de 90 días para que los jueces puedan inventariar el número de causas en mora y que se ha puesto en marcha desde el mismo día de su aprobación. Asimismo, se han creado unidades de flagrancia en Cochabamba que están conformados por jueces y fiscales que ejecutarán procesos rápidos contra delincuentes flagrantes, donde dos administradores de justicia trabajarán por turnos de una semana con el apoyo de un juez de sentencia y en un plazo máximo de 72 horas para la resolución de delitos flagrantes. Por su parte, la Fiscalía General del Estado facilitará a los expertos y funcionarios del Instituto Nacional de Investigaciones Forenses y el Registro Judicial de Antecedentes Penales para que estén a disposición de las unidades de flagrancia que también en un futuro esperamos que empiecen a funcionar en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Chukisaca. Asimismo, está el tema de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal. El 21 de octubre de este año, la Cámara de Diputados sancionó y remitió al órgano ejecutivo la Ley 334 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal que tiene como objetivo implementar procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales, reducir la retardación de justicia y garantizar una justicia pronta, oportuna y eficaz. El proyecto contiene nueve artículos, cuatro disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposición derogatoria. Propone la modificación de dos artículos de la Ley del Órgano Judicial y más de una veintena de artículos del Código de Procedimiento Penal. La aplicación de estas medidas coayudará a la Administración de Justicia con celeridad y descongestionará la actual carga procesal. Asimismo, esta ley crea tribunales de sentencia y estará integrado por tres jueces técnicos quienes serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio de todos los delitos de acción pública con lo que se estaría suprimiendo la composición de los tres jueces ciudadanos como lo establece el artículo 60 de la Ley del Órgano Judicial. Entiendo que ha habido muchos problemas con los jueces ciudadanos por la falta de experticia técnica que han tenido y muchas veces por la falta de voluntad a la asistencia de audiencias. Entonces ha sido bastante problemático para el funcionamiento del sistema judicial. Asimismo, se modifica el parágrafo 1 del artículo 126 de la Ley del Órgano Judicial y se establece que las magistradas y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia las y los vocales, juezas y jueces de los tribunales departamentales de justicia así como las y los servidores de apoyo judicial gozarán de vacación anual individual por 25 días calendarios que serán regulados y programados por el Tribunal Supremo de Justicia. Con esto se anula la vacación colectiva anual por la cual hay básicamente un cierre y una paralización de funciones del sistema judicial durante un periodo del año. También se establece que la detención preventiva cesará cuando su duración excesa el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga cuando su duración exceda los 12 meses sin que se haya dictado acusación o de 24 meses sin que se hubiera dictado sentencia excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, asesinato, violación a infante, niña, niño, adolescente e infanticidio. En relación a la presentación de requerimiento conclusivo de acusación se establece que la o el juez instructor dentro del plazo de 24 horas previo sorteo remitirá los antecedentes a la juez o tribunal de sentencia bajo responsabilidad. En caso de que la persona imputada guarde detención preventiva el plazo máximo será de 5 días para la realización de la audiencia. La audiencia no podrá ser suspendida si la víctima o querellante no asistir siempre que haya sido notificada bajo responsabilidad de los servidores judiciales encargados de la notificación. Asimismo, el juez o tribunal dictará resolución declarando fundado o infundada las excepciones o incidentes según corresponda cuando éstas sean manifiestamente procedentes según corresponda. Cuando éstas sean manifiestamente improcedentes el juez deberá rechazarlas en el plazo de 24 horas sin necesidad de audiencia. Si éstas son declaradas dilatorias, maliciosas o temerarias el juez previa advertencia impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria de dos salarios mínimos nacionales. Como ven, existe un trabajo que está haciendo el Estado boliviano para el descongestionamiento de la justicia que es uno de los grandes problemas que han sido presentados justamente por la parte peticionaria con relación a la gran carga procesal no solamente por parte de los jueces y tribunales bolivianos sino también de quienes se encargan de proseguir las acciones públicas como es la Fiscalía y el Ministerio Público. Simplemente aclarar que esta ley ha sido sancionada pero aún no está promulgada. En relación a la contrarreforma también fue elaborado el anteproyecto de ley de código procesal penal en el que podemos citar los siguientes cambios sustanciales en este proyecto que se está analizando el día de hoy respecto a los principios de celeridad y a la garantía que tiene toda persona de ser juzgada en un plazo razonable esto encuentra un equilibrio según la mayor o menor lesividad del hecho en correspondencia con la complejidad del mismo. El nuevo anteproyecto de código procesal penal establece un régimen de duración razonable máxima de los procesos en el marco de la convencionalidad y que sea viable para una realidad socioeconómica de acuerdo a la cultura del país capaz de perdurar en el tiempo. Esos son particularmente los trabajos que está haciendo el Estado boliviano con relación al descongestionamiento de la justicia penal en Bolivia. Gracias a la delegación del Estado por su presentación le cedería el uso de la palabra al comisionado relator para Bolivia y a Pablo Manuel Gracias por la solicitación de esta importante audiencia gracias a las informaciones de las partes y pienso que por la naturaleza especial de temas es mejor dejar la palabra para el comisionado Cavallaro pero no puedo dejar de hacer aquí un registro un poquito de emoción por perceber en la mesa un integrante del Milau de Brasil de Bolivia Movimiento Light América Latina que nació como una organización de voluntarios en principios de los años 70 una especie de brazo del TAIL la Conferencia Episcopal de Italia un país que todos saben la fuerza de la Iglesia Católica y su ramo de Latinoamérica y yo cuando en Brasil salía de la cárcel otro motivo que también me hace muy sensible a ese tema fue uno de mis primeros labores como una especie de asesor político consultor de una organización que en Brasil ha prestado trabajos corajosos muy importantes en la lucha contra la dictadura y organización de los trabajadores en el campo y en la ciudad con un homenaje también a mis amigas Annalisa Bertolazzi y Emilia Ciola con quien trabajamos juntos y ese trabajo Cavallaro es un trabajo que tiene la idea de la justicia restaurativa que yo pienso que no podemos en nuestros relatorios temáticos trabajar solo el inferno de los presidios pero abrir siempre hacia un mundo sin celdas y sin presidios experiencias como de la justicia restaurativa pienso que Bolivia en este momento histórico nuevo puede ser un laboratorio mundial de ese tipo de experiencia un tipo de experiencia de que hay soluciones para reparar daños afuera del sistema prisional y en especial con jóvenes que es un crimen de los estados me tener jóvenes con 18 años algunas veces menos que 18 que muchas veces por haber fumado marihuana son ofrecidos como ejército de reserva para el narcotráfico entonces gracias por sus informaciones y mi pedido también al comisionado Cavallaro para valorar valorizar ese tipo de rama de solución de los problemas gracias gracias relator tendría la palabra el comisionado James Cavallaro quien también es relator para personas privadas de la libertad por parte de la comisión comisionado bueno primero quisiera agradecer a las dos partes presentes y a mis colegas por las informaciones y a mi colega Pablo Banuqui por las observaciones que él por haber pasado por la experiencia que conocen en carne propia y que nos da un elemento humano que siempre tiene que ser para todos nosotros el enfoque de todos los trabajos en lo que tiene que ver con las la prisión preventiva y las personas privadas de libertad primero quisiera agradecer al Estado el interés manifestado en facilitar una visita que ya había discutido el tema con mi predecesor en la relatoría y con con mucho interés de parte de la comisión retomaríamos estas discusiones para llegar a fechas exactas y para poder visitar al país algunos comentarios y para reforzar lo que ha dicho mi colega comisionado Banuki voy a hacer una inversión en el orden que iba a decir para decir lo que tiene que ver con la justicia restaurativa es fundamental no solo en Bolivia sino en el continente tiene que ser ese enfoque no ha sido ha sido muy punitivo el enfoque en el continente y que si hay un cambio la dos partes han citado el centro Calauma como ejemplo encontramos ese elemento fundamental si hay interés por parte de la sociedad civil y del estado en buscar caminos de justicia restaurativa y no punitiva hay también hay interés por parte de la comisión y creemos que es por ahí que se van a encontrar las soluciones la situación actual en Bolivia y tomamos nota de la gravedad de las condiciones de las violaciones cotidianas de la corrupción de instancias incidentes de violencia todo ha sido y está siendo registrado y reconocido por la comisión sin embargo estamos trabajando se está trabajando con la población peritenciaria de 14 o 15 15 mil en el país es una cifra si bien es cierto preocupante es una cifra muy baja cuando se compara a los otros países del continente en 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 10 veces el estado de San Pablo tiene 10 veces esa cantidad entonces es un problema que Bolivia felizmente creo se encuentra en un momento crucial donde parece haber voluntad política de enfrentar el problema es un problema que si bien es serio son números manejables ¿no? y hay caminos entonces entonces ahí digo nosotros de la RPPL tenemos el mayor interés en colaborar en la buca de soluciones en el trabajo para identificar los las mejores prácticas en el país y en el continente para poder reforzar lo que se está haciendo con conocimiento técnico etcétera etcétera entonces ahí vamos a ver después las fechas algunas preguntas y preocupaciones no se sienten ni bien pero parece que la parte presionaria dice que los jueces en 80% de los casos en el país optan por la prisión preventiva y el 96% en Santa Cruz y 94% en otra región ¿es cierto? sí bueno nosotros hemos hecho una investigación monitoreando el funcionamiento del sistema de audiencias cautelares en las ciudades del eje central del país que concentran el 70% del movimiento judicial y en una cifra general hemos estimado que los fiscales solicitan prisión preventiva casi en el 87% perdón casi en el 80% de los casos pero esta situación es más grave en algunas ciudades como usted dice en Santa Cruz donde se solicita en el 96% de los casos y en el alto en el 94% con todos los delitos con todos los delitos hurto no sé posesión de marihuana incluso en delitos de menor considerados de menor relevancia social se solicita prisión preventiva ¿hay no hay otra forma si es cierto esa cifra? después van a seguir dentro de la estructura y sigo la determinación del señor presidente a mi lado disculpe van a poder responder pero le digo si esa cifra es cierta y van a poder responder tiene que ser reconocida como una cifra escandalosa ¿por qué? porque la prisión preventiva tiene que ser excepcional solo se puede por la normativa interamericana decretar la prisión preventiva en casos cuando se busca evitar la fuga o la obstaculización del proceso las únicas bases entonces si está en 80% la cifra de la solicitud o 96 es un escándalo y allí ahí yo creo que está el grueso del problema en Bolivia que se puede resolver por ahí si se busca otras formas y ahí hay conocimiento técnico y programas por ejemplo de usar si realmente quiere evitar la fuga se puede usar brazalete electrónico hay otras formas de garantizarle garantizar que la persona comparezca en fin para asumir quisiera preguntar sobre ese tema y enfatizar la importancia además de todo lo que se ha destacado en el proceso de los esfuerzos de desconfeccionar ese tema yo creo que por los altos índices de la prisión preventiva en el país y el uso excesivo no solo en Bolivia sino en el continente eso es lo que la redatoria ha destacado yo creo que ahí sería interesante concentrar los esfuerzos y como he dicho para reiterar pueden contar con el apoyo de la RPPL y la comisión en todo lo que se relacione con ese proceso de avanzar en el proceso de justicia restaurativa y no punitiva gracias gracias comisionado si brevemente sin duda este aspecto relacionado con las medidas cautelares alternativas a la detención preventiva es de la mayor importancia y agradeceríamos la información que nos puedan proporcionar que tantas cuáles son las que existen en la actualidad en la normativa y vigente en Bolivia y pensar precisamente en algunas más que se pudieran generar desde el informe sobre justicia juvenil y derechos humanos en las Américas la comisión interamericana se había pronunciado había expresado su preocupación por el hecho de que en Bolivia la edad para someter a un adolescente a la a la justicia penal ordinaria era esto es la no juvenil era desde los 16 años en este sentido pues me permitiría recordar ya esa preocupación expresada por la comisión interamericana y bueno también ahora ampliada llamémosle así por la información que se proporciona o preguntaría si habría políticas en el estado para que ya quienes aún son niños o sea bueno adolescentes en su caso si en los centros ya penitenciarios pues si hay políticas para separarlos verdad esa sería la pregunta lo mismo y concluiría si existe algún plan por parte del estado para controlar la excepcionalidad en la aplicación de la prisión preventiva nuevamente con respecto a mujeres embarazadas que hay una preocupación que se ha externado tenemos ya prácticamente agotado el tiempo previsto para la audiencia le daría tres minutos a cada una de las partes evidentemente es insuficiente para responder todas las preguntas que se han formulado pero será muy bienvenida la información por escrito que decían aportar muchas gracias 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 presidente quisiéramos hacer tres puntualizaciones primero saludar la invitación que ha hecho el estado boliviano para la visita del relator consideramos que es muy pertinente principalmente para enfocarle en el tema de prisión preventiva que es la más alta del continente tenemos un 84% de presos sin condena en las cárceles del país reconocemos los esfuerzos que se están haciendo sin embargo lo cierto es que en estos últimos nueve años la población carcelaria se ha duplicado en Bolivia y el porcentaje relativo de presos sin condena se ha triplicado entonces hay algo evidentemente que no está funcionando el gobierno ha hecho un esfuerzo importante con el indulto presidencial pero sin embargo el indulto ha beneficiado solamente al 4% de la población porque una de las condiciones del indulto es que tenga sentencia condenatoria en un país donde no hay sentencias donde hay tan alto número de prisión preventiva no ha causado un beneficio como se lo esperaba hemos visto también esta ley que se ha mencionado la ley de descongesión del sistema penal que ya ha sido sancionada por el órgano legislativo no promulgada aún seguramente en estos días se lo hará y si bien hay algunos esfuerzos también por resolver los problemas por una parte se elimina la participación de los jueces ciudadanos que fue un avance democrático en la justicia boliviana que actualmente por ejemplo se están implementando jurados en la Argentina digamos recuperando la experiencia boliviana pero lo más complicado es que en esta ley se incluyen delitos no excarcelables se hace una lista de delitos que no se benefician de medidas alternativas pero además por la naturaleza de la redacción de este artículo además no hay un plazo máximo de detención preventiva o sea son delitos no excarcelables además indefinidos entonces ese vemos que es un problema más serio y lo voy a pedir a mi colega Géldi Cárdenas que se refiera al tema de justicia penal juvenil en relación a la edad seguimos con el tema de los 16 años como la edad para procesar a jóvenes como un adulto como decía se sigue criminalizando el tema de ser joven no solamente se ha sumado al tema también de progresa porque la mayor parte de nuestros jóvenes vienen del área rural por lo tanto no pueden garantizar un domicilio o un trabajo que son lo que el juez pide para darle una salida alternativa lo cual implica aplicar el tema de la detención preventiva la detención preventiva en la normativa si se debería aplicar como excepcionalidad pero es un hábito de las autoridades que ya se ha hecho generalizada entonces se aplica en todo momento y para cualquier tipo de delito saludamos el tema de la normativa eso es cierto pero creemos también que es muy importante que si no se asigna un presupuesto real acorde a las necesidades y además no se tiene una formación de recursos humanos más que sobre todo no académicos pero sensibilizados con la temática no se va a poder hacer una transformación estructural de la problemática del sistema penitenciario gracias nuevamente por sus respuestas tiene la palabra la delegación del estado muchísimas gracias con relación a las estadísticas presentadas nos gustaría que nos pudieran hacer llegar el informe para que nosotros nos presentemos ante las instancias correspondientes y evaluarlos y ver la forma de avanzar en estos puntos me gustaría informar con relación a ciertos avances y a ciertos esfuerzos que está haciendo el estado boliviano en términos de infraestructura particularmente con la ampliación de cárceles en Bolivia y con la adquisición de nuevos terrenos para recintos carcelarios el año 2012 por ejemplo se entregaron tres cárceles una en Santa Cruz de la Sierra régimen cerrado y sistema progresivo con una capacidad para 450 personas en Montero se entregaron dos módulos con capacidad para 280 personas y en River Alta se procedió a la ampliación de una carceleta en la gestión 2003 se entregaron en Tarija se entregaron dos módulos una de seguridad con capacidad para 450 personas en la ciudad de Oruro se entregó un módulo construido para 300 personas en Pando se entregó un nuevo bloque exclusivamente para detención de mujeres en Tarija se aprobó un proyecto para la construcción de una nueva cárcel en Duraznillo y la refacción de la cárcel en Morros Blanco entre las acciones más recientes para crear infraestructura de los centros penitenciarios el estado concretó las siguientes acciones suscribió un convenio entre el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz y el ministerio de gobierno de 13 de septiembre de 2013 mediante el que la gobernación de Santa Cruz se compromete a transferir a título gratuito una superficie de 34 hectáreas a fin de fortalecer al régimen penitenciario a favor del ministerio de gobierno y este proyecto está en trámite para concretar la transferencia asimismo el gobierno nacional departamental y el gobierno municipal han comprometido su concurrencia para la construcción de un nuevo centro penitenciario según el mismo convenio también se suscribió el contrato de transferencia entre el gobierno autónomo municipal de River Alta título gratuito de un bien ubicado en esa localidad con una superficie de 10.000 metros cuadrados a favor del ministerio de gobierno asimismo mediante ley número 494 de 18 de enero de 2014 se transfirió el penal de San Pedro de la paz al ministerio de economía y finanzas públicas y el tesoro general de la nación comprometió el financiamiento para la construcción de la nueva cárcel para la paz y se tiene previsto el traslado de este centro para quienes conocen Bolivia está ubicado en pleno centro de la ciudad a la localidad de Palca un lugar un poco más alejado entonces son algunos de los esfuerzos que se están haciendo en términos de ampliar la infraestructura y mejorar el digamos las capacidades que tiene el Estado boliviano en términos de régimen penitenciario básicamente sería eso reiteramos la invitación al relator para personas privadas de libertad para que efectúe una visita a Bolivia agradecemos nuevamente los comentarios por la parte peticionaria y agradecemos a la comisión por habernos dado el espacio es la comisión interamericana de derechos humanos la que les leitera tanto a las organizaciones peticionarias como a la delegación del ilustre Estado plurinacional de Bolivia su participación en esta importante audiencia en el entendido que la propia comisión a través de sus diversos mecanismos como puede ser precisamente la visita de sus relatores seguirá monitoreando este tema y será bienvenida la información complementaria que se sirvan presentar sobre la detención preventiva y derechos humanos en Bolivia muchas gracias y nos hablamos un ratito Gracias.